La región Brunca está ubicada al sureste del país, cuenta con un área de más de 9.528 kilómetros cuadrados, equivalente al 18.6% del territorio nacional. Es una zona histórica en la producción de granos básicos, café, caña de azúcar, palma aceitera, pero también es una región donde se diversifica mucho y se cuenta con una variedad de productos. Por esa razón, en este 15 de mayo, que se acelera el Día del Agricultor, en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, consideran que faltan políticas públicas que apoyen a los agricultores. Una de las grandes inquietudes resulta ser el nuevo reglamento de la canasta básica tributaria, el cual excluyó de la exoneración muchos productos agropecuarios, así como materias primas de gran importancia para la agroindustria, lo que pone en riesgo los cientos de miles de empleos que se otorgan en el sector agro. Precisan que no solo las materias primas se verán afectadas, sino también los servicios brindados por el Estado, tales como los de Senasa y el Servicio Fitosanitario del Estado, que deberán cobrar el 13% del impuesto de valor agregado a partir de julio. A su vez, la falta de opciones de financiamiento para proyectos agropecuarios es una realidad que golpea fuertemente al productor. Hoy es 15 de mayo, Día del Agricultor, un día muy importante para nuestros productores, para nuestros agricultores, para nuestros cantones agrícolas, que son casi todos en el país. Es un día que celebramos en el área rural, no se celebra en las grandes ciudades, que debiera ser una gran celebración en las grandes ciudades, porque los agricultores le damos de comer a todos los habitantes de nuestros países. En fin, hay problemas muy serios, problemas con el cambio climático, problemas con la inscripción de agroquímicos, problemas con las leyes de trabajo, sobre todo con los trabajadores inmigrantes. Pero hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que luchar por que este país produzca, recupere todo lo que hemos perdido en exportación y dé el trabajo necesario para que nuestras áreas rurales vivan mejor. El sector agropecuario, pesquero, acuícola y agroindustrial es un pilar fundamental para el desarrollo, gracias a los miles de agricultores quienes participan de esta actividad los 365 días del año.